Me levanto y te observo en la cama Estás aún dormido Y me tomo la pastilla y no recuerdo cuando fue la última vez que lo hicimos Al principio fuimos una gran locura y ahora estamos tan aburridos Nada es para siempre amor, vamos a escuchar al corazón Mientras preparo el desayuno me siento terriblemente sola De pronto siento ganas de morir, quiero escaparme de ti Quisiera estar en el mar y que me lleven las olas Quiero dejar de respirar, no me despiertes Quiero soñar con nuestro funeral Todo esto navega en mi cabeza mientras lavas los platos Luego te sientas en la mesa, hablamos del futuro de nosotros De nuestros gatos Me pregunto en qué momento permitimos nos ganar a la costumbre Quisiera retroceder el tiempo, cambiar nuestras aptitudes Y que esta vez el amor nos dure Mientras preparo el desayuno me siento terriblemente sola De pronto siento ganas de morir, quiero escaparme de ti Quisiera estar en el mar y que me lleven las olas Quiero dejar de respirar, no me despiertes Quiero soñar con nuestro funeral Quisiera estar en el mar y que me lleven las olas Ay, me siento sola, perdóname mi amor Por haberte fallado me siento sola Que prefiero un nuestro funeral Funera De pronto siento ganas de morir, quiero escaparme de ti